¿Qué onda champions? ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a un video de Clash Royale Bien, en este video voy a continuar esa serie de el mazo troll o mazo random Bueno, lo voy a decir mazo troll, ya mejor Así que, bueno, en los comentarios déjame algunas cartas que quieres que utilice Para yo así formar un mazo troll Eh, la vez pasada en el primer episodio fue con chispitas y tragón infernal Y pude llegar a ganarle a un wey con cartas al máximo, eh Así que, así que, ojo, ya no sé, ya no sé Lo tendrás en la descripción, es más, por si quieres ver el primero Así que, bueno, me pidieron que utilizara la torre bombardera Para este siguiente episodio Así que, bueno, vamos a utilizarla, vamos a mejorarla Porque imagínense, ni modo que, que así, ay, especial Oye, falta que la pueda mejorar a nivel máximo, eh No, 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 dije, no, no, no Falte que mi primera especial que pueda mejorar a nivel máximo sea la torre bombardera, pero no Ok, torre bombardera, también me dijeron varias cartas Voy a probar varios mazos ahorita, estoy leyendo aquí sus comentarios Dice, lleva golems a hueso y triple mosquetera No, tranquilo, relájate, a ver Oh, torre bombardera y espejo Es que aquí tengo los comentarios de un lado Torre bombardera, espejo Pero a ver, las cartas que voy a utilizar no van a ser todas las que me digan Yo voy a también intentar hacer, bueno, utilizar otras cartas que más o menos De allá que me convengan, porque, no, imagínense Me ponen puros pinches de hechizo, pues como gano No, no, no El chiste es intentar ganar, pero con algo, algo así, algo así troll Algo random, algo distinto Acabo de leer algo, eh Usa el tiro de magos Ya sé No, es que sí, no Bueno, lo voy a intentar, eh No sé si pierda, pero Pero espero no cagarla Bueno, trío de magos, vamos a darle Trío de magos, aquí están mis tres magos Mmm, tronco descarga No, ya digo que voy a dejar mejor descarga ¿Y cuál va a ser mi win condition? ¿Cuál va a ser la carta que me va a ayudar a ganar? ¿Con cuál? ¿Con cuál vamos a intentar llegar a la torre? O, puede que sea con algún gigante Con globo Príncipe, gigante noble A la chingada Con gigante noble A ver, a ver Eh A ver, a ver Triple mago, pero sin, 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 sin el clon Ahorita, ahorita triple mago, pues Y después voy a utilizar un mazo con la torre bombardera Pero a ver, poco a poco, poco a poco Porque si no voy a hacer un mazo con triple mago Con torre bombardera, espejo No, no, son desmadres, super tranquilos Y duendes en vez de esbirros, así Así que como tengo muchas tres cartas que me ayudan a defenderme de aire Pues ahí está Imagínense que llegar a ganar, eh Bueno, ese es el chiste Así que comenta un mazo Bueno, comenta una carta O algunas cartas que quieras que utilice Y pues yo voy a elegir más o menos Bueno, si son muchas las cartas Pues ya elijo alguna Y si es una carta Pues ya elijo esa carta Pues ya, que chingados Ok, vamos a darle Me tengo contra Bueno, al menos eso es un nivel 2, eh Estamos en inicio de temporada Y Estoy la verdad que bastante bien en copas, eh No es por nada, pero estoy bastante bien en copas Ojo, vamos a jugar con triple mago, eh A ver qué tal va Gigantón Montapuercos Sí, era obvio Aquí Bien Dale maguito Uno Dos Perfecto Bonito Y No, no te adelantes, güey No seas sucho No seas sucho Espérate, espérate Bien Bien, bien, bien Ok Es que no puedes soltarme nada más porque Por esto Aquí Es que si no me van a matar mis dos magos Ahí está Bien Y el mago de fuego hace mucho daño, eh El mago de fuego hace mucho daño El mago de fuego hace mucho daño Ay Oye Bueno, puede salir esto bien, eh La verdad que puede salir bien Puede salir bien A ver Vamos a No Espérate Ah, solté la descarga ¿Qué no me soltó el mago eléctrico? Pensé que me soltó el mago eléctrico En serio A ver Bueno, ya Ya, relajen la pechuga Vamos a ver Es un nivel dos Así que lo tenemos que ganar Sí o sí Ok Esto por aquí Perfecto Suelta el caballero Más que esto ya es muy random, ¿no? Soltar el triple mago ahí No, no No sé qué tan bueno sea Es más Voy a soltarle ¿Cuál será mejor? No, el eléctrico El eléctrico va a venir bien Una bolita de fuego ahí Para que se eduque Espéralo 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 Ahí está Eso Está potable Está bastante potable la cosa Muy bien Ese no le va a pegar Uno Dos Tres Ah, no Este es el mago eléctrico No le descarga, no, por favor Este pinche pirujo malparido Ah Bueno Bueno, mago eléctrico Dale, sin vaselina Ándale, ándale, dale, dale Dale, dale Otro golpe más Otro golpe más Bien, perfecto A ver Empieza el eléctrico por dos Y está bien La verdad que está bien Estoy dando pelea Oye Estamos dando pelea Eso me agrada Eso me agrada Esto por aquí Esto por aquí Ese monta No llega Ese monta No llegó Perfecto Y ojo Espérense Porque ya tengo otro gigante noble Agárrate, papu Agárrate Afloja el hortoputito Ay, huevón Agárrate Miren Es que me va a soltar el cañón por ahí Pero Ya tengo otro de estos A la chingada A ver Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Perfecto Perfecto Ojo Cuidado Vamos Vamos De hecho El mazo que estoy utilizando para subir copas Es el que yo estoy utilizando No más que con mago eléctrico Vamos a ganarle Le vamos a ganar Le vamos a ganar Vamos Vamos Sin vaselina Sin vaselina Sin vaselina No, a ver cómo pasas A ver cómo pasas A ver cómo pasas A ver cómo pasas Aquí te tocó el trigo Toma Toma, güey Ándale, güey Ándale, güey Ándale, güey No me esperaba ganar Bueno, tal vez sí Pero no tanto así No tanto así Porque es que miren Estoy ahorita en el puesto 503 del mundo Está bien De México Ahorita estoy en el En el 12 de México Está bien, eh Está bien No me quejo No, no, no me quejo Ok, vamos a hacer otro mazo Otro mazo Pero ojo Torre bombardera Vamos a quitar esto Ese mazo me gustó, eh Me gustó, en serio Me gustó ese mazo Torre bombardera Espejo Y vamos a ver Voy a leer los comentarios Que tienen aquí Que me han puesto Vamos a ver alguna otra carta Que estaría bien A ver, acabo de leer Un comentario que dice Que gigante noble Digo gigante noble Gigante esqueleto y espejo Digo, no Y globo, perdón Entonces Vamos a utilizar esto, eh Torre bombardera Espejo Gigante esqueleto ¿Dónde está el globo? Globo Y alguna carta de ciclado Que me ayude a soltar cartas Cuando no quiera soltar Es que tengo que dejar El mago eléctrico Porque el mago eléctrico Me va a ayudar mucho a defender Así que tengo el recolector Puedo meter duendes Y así van a estar ayudándome más A ver, así vale A la chingada Vale bien poquito Vale 3.3 Vamos a darle Sin miedo Cero miedo Sin vaselina Dale Tópale Tópale Vamos a darle Por favor Un like Se agradece muchísimo Suscríbete Si aún no lo has hecho Te invito a que te pase por el canal Si te gusta el contenido Pues adelante Con más razón Suscríbete Y ojo que mi espejo Ya es nivel 7 ¿Qué significa que sea nivel 7? Que ya lo puedo soltar Que por ejemplo Puedo soltar legendarias al máximo Si, puedo soltar legendarias al máximo Ay, pero es que eso me caga Cero miedo Cero miedo Esa Mátalo al güey Esa ya Está muy lejos Uy, no lo mata Ay, no lo mata Ay, no lo mata No va ahí ¿Sabes qué chingados? Bueno No va ahí algo Bueno Ojo Esa lápida No distrae A mi globo Esa lápida No distrae a mi globo Pero bueno Todavía no hay que enseñarlo No hay prisa No hay prisa Hay que ir con toda la calma del mundo Pero como tiene Ay, chingada Barril Me va a estar jodiendo la vida Tengo que dejar que se pegue A ver, a ver, a ver Hay bastantes espectadores Significa que se lo conoce a alguien Ay, se me fue Oye, desde ahí no sabía que le atinaba a los tres Lol Si sabía que lo pegaba Pero No, vos seas pendejo Ah Ahí viene Bueno Bueno, al menos vamos a matar a lanzardos Perfecto Si sabía que mataba a los tres Pero desde por detrás Pero no por Por un lado Lol Qué cool Bueno Está bien No me quejo A ver Empieza el elixir por dos Esto está muy difícil, eh Porque todo el rato estaba mi mamá Y si tuviera un tronco Este güey le jugó la vida Ay, se me fue Bueno Esto por acá Esto por acá No me jodas A llorar Se lanza chicles Vamos globito Vamos globito No, no aguanta Vamos 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 No Es que esto está Es un misión imposible No, a ver Espérate 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 Vamos globito Vamos globito Al menos uno No, ni uno le pega Bueno, ya me ganó de todas formas Ya, ya No importa Oye, pero Al menos estuve más o menos aguantando Ojo Sin tronco Contra un lockbait Voy a volver a jugar Voy a volver a jugar A la chingada Voy a volverlo a jugar Pero con tronco Sí ¿Dónde estás? Y ahorita me salió un wey con oro del birro ¿Verdad? Eh Eh La torre bombardera casi no la utilicé Pero es que pues con tronco Además no era para utilizarla mucho Oye, espera 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 Eh No Es que con el mago eléctrico En serio Es una de las cartas que más me gusta para jugar El mago eléctrico Así que bueno Vamos a darle Ok Ya encontró rival Contra B Digo Omar BXB Ok Vamos a darle A ver qué tal A ver qué sale No Primero hay que ir calmados Pero ojo Es que mi globo es nivel 6 Y esto se nota la verdad No No hay que ir con prisa Yo pienso que tiene mortero o montapurco Tal vez sea mortero Tal vez sea un morterito Un cohete Ahí Bien 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 Es apotable Es apotable Uy Eso le dolió Bueno Ahorita Ahorita vamos con Uy 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 Ojo que los duendes Hacen daño Ojo que los duendes Hacen daño Es que irán Si fuera un globo al máximo Es el Ese güey Haya tumbado La pinche torre Y ha matado a los Pinches arqueros Están mamalonas Ok Ok a ver Uno A ver Eso está bien La verdad que me gusta Me gusta Ok Prosigamos Prosigamos Pero es que Ojo Todavía no sabe que tengo espejo Así que se va a poner Más interesante esto Saltamos por aquí Es que ya no tiene nada Para atacarme Así que tiene que esperar Mi ataque Y si voy muy lento Pues va a ser mejor para mí Ok Vamos a esperar Y le voy a soltar doble globo A la chinga Tengo otra idea mejor Tengo otra idea mejor Tengo otra idea mejor Van a morir sus arqueras Van a morir sus arqueras Por favor Mueran arqueras Por favor Háganme el favor de morirse Por favor Con todo cariño Pero muéranse Vamos 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 globito No es que es nivel 6 Pinche globo mamón Ándale 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 Llega Sí Llega Sí Llega Sí Llega Uno Vale más Ándale Ok A ver A ver Continuemos 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 Pero espérate Yo pienso que este cabrón Va a querer seguir Cagando el palo Ok Ok Ojo Ya me gustó Las arqueras Las arqueras Eran una de las Era una de las Únicas cartas Que le ayudaban A defenderse De aire Así que Está más potable La cosa Ay no Me dejó Le estoy jodiendo La vida Este Wey A ver A ver Este por acá Pues aquí no pasas Bueno poquito nomás Es más ¿Sabes qué? De puro coraje ¿Saben qué voy a hacer? Vámonos Pero de puro coraje No 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 Si como no tenía tanque ahí Pues ya se entiende Pero bueno Así que le ando muy rápido Este wey Vamos, doble globito Doble globito, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, doble globito, y la gano La gano, la gano, 8 7, la gano La gané No No, no joda No joda No, no pinches mames No pinches mames No, esto es lo que hay que compartirlo con la gana A ver, ya nomás voy a donar ¡Ay! ¡Espérense! Hacía falta abrir este cofre, eh Hacía falta abrir este cofre No lo dije en el principio, pero tenía que abrir este cofre también Así que bueno, vamos a abrirlo y barcamos Yo pienso que ya vamos a terminar Así que bueno, champions Ya para terminar con este video, si no has comentado nada Voy a abrir, a ver, voy a abrir este cofre Si no has comentado nada, si no estás suscrito Te invito a que te suscribas y comentes algo Para yo saludarte en un próximo video Voy a saludar a las personas que comentaron en el anterior video Así que pues adelante, comenta algo Y voy a... Y voy a saludarte en un próximo video La verdad que se me hizo muy cool, eh Se me hizo muy cool Jugué tres partidas Y dos las gané Los dos las gané con estas... Con estas cosas raras Y es que la gente tenía cartas al máximo Y nomás a que me ganó este güey porque no tenía tronco Pero está votable Mami, salgo en YouTube Entonces, champions Ya vamos a abrir este cofre Ya para no hacer la de show Abrimos este cofre Estoy muy emocionado, eh La verdad que no sé Ah, la... Like, like, suscríbete Ok Aquí voy a meterme en los comentarios Bien Eh, ¿Dónde es? Ariete Vamos a ver, vamos a ver Megasbirro Ojo, eh Empiezan a hacer las... Eh... Empiezo a poderlas mejorar pues a nivel 10 y 11 Bueno, ninguna especial la pudo mejorar a nivel máximo Pero... Pero... A nivel 10 ya estoy pudiéndolas mejorar Ok, bárbaros de élite Que no los utilizo para nada Tornado Caballeringo Cura Cura Eh... Ay, bárbaro Bueno Eh, no me quejo La verdad que no me quejo No me quejo Porque como salieron las partidas No me quejo Y bueno, champions Ya para terminar con este video Simplemente voy a mandar unos saludos Así que... Ok, un saludo para Nico11 Para Noé Díaz Para Ernesto Villegas Para Andrés Chayle Para José de Jesús Murillo García Para Alejo López U... U... Ualpa Para Reidy Mejía Para Jorge Lombardo Para Game Game Para Cristian Alexis Para Paula Andrea Martínez Otra vez Paula Eh... Otra vez Paula Para Israel Luciano Sanchi Para Franco Y un último saludo para Zeus Game Si, bueno, pues en todos los champions Que no se va a terminar el video Espero que te haya encantado Un enorme like Y sus... Me tardé Pensé que había dicho más o algo así Bueno, pues en todos los champions Que no se va a terminar el video Espero que te haya encantado Un enorme like Y tu suscripción Se agradecería un saludo Y nos vemos en el siguiente video Chao, chao Pls Pls